Motivo por el cual Peso Pluma se puso nervioso en plena entrevista. Estalló el escándalo en España con la gira de WP de Peso Pluma. El carismático cantante de Tombados llevó su espectáculo a Wisin Center de Madrid después de destacar en los Latin Grammy en Sevilla. Pero eso no fue lo único. Peso Pluma hizo una parada sorprendente en la resistencia. Uno de los talk shows más populares en España. Prepárate para sumergirte en todos los detalles jugosos que este episodio está dando de qué hablar en todo el país. La bomba explotó cuando Peso Pluma, también conocido como Hassan Emilio Cavande, apareció en el escenario de The Wisin Center. El video de la entrevista con el presentador David Broncano se volvió viral en YouTube, acumulando más de 628 mil visitas y posicionándose en el tercer lugar de tendencia. ¿Qué hizo que este encuentro fuera tan impactante? El gesto inicial del cantante regalando un tequila clase azul a Broncano parecía indicar humildad. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la actitud auténtica y directa de Peso Pluma durante la entrevista. Los comentarios en YouTube no tardaron en llegar. Grande Peso Pluma, se siente muy auténtico y sencillo, transmite franqueza. La audiencia estaba completamente enganchada. A pesar de algunos momentos incómodos donde Broncano intentó ridiculizar al artista, Peso Pluma no se dejó llevar. Incluso cuestionó las intenciones del presentador, quien se especializa en situaciones absurdas para desconcertar a sus invitados. Las redes sociales ardieron con el debate sobre si el cantante pudo haber sacado más partido de la entrevista. ¿Hubo verdadera autenticidad o una estrategia bien ejecutada? Durante la entrevista, se le vio visiblemente confundido en un par de situaciones. Uno de los momentos incómodos surgió cuando Broncano le preguntó sobre su reacción por no ganar la categoría a la que estaba nominado en los Latin Grammy. La respuesta del mexicano fue sorprendente y sincera. ¿Desgusto? Ninguno. Bizarrap es mi amigo. Y me gusta ver a mis amigos triunfar. Esto generó aplausos y comentarios de apoyo por la actitud positiva del cantante. La incomodidad se identificó cuando Broncano trató de encontrarle el parecido con otros personajes famosos. Primero mencionó a Chayanne por su cara cuadrada y mandíbula fuerte y ritmo latino. Peso pluma agradeció pero confesó no conocerlo. Luego la comparación con Mike Weiler de Stranger Things lo dejó visiblemente confundido. En lugar de sentarse en la música del artista, se volvió en preguntas desconcertantes como ¿Preferirías tener ganas de mear todo el rato? ¿O que te puedan venir ganas de mear en cualquier momento y que tengas que mear en 10 segundos? El silencio incómodo y las caras desconcertadas de peso pluma ante esta pregunta peculiar mantuvieron a la audiencia en vilo. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Ivan Romo y aquí no más, la mejor FM.